y ella hay dicho que dijeron el emerson no iba a cumplir su cometido dice pero eneida hizo una una oración acabal al pie al pie de lo que nos pasó estábamos en la clase pero pero eso continúa ver sus impulsas pero lo hizo no hay si hay no y si ves a bachismo vayan a ir a darle poner el ejemplo también tiene problemas con internet muy bien bueno entonces que el present continuos tiene cuál era para ayú yudé y ajá porjas más el bin más el al verbo en ing form y en el cual sería lo mismo pasa el bin más el ing form es exactamente lo mismo ahora bien en el caso de pregunta dónde creen que va a ir el haz o el hab después del sujeto o antes del sujeto después pregunta en pregunta pero no la veo en el escucho bien que esta compu en realidad es el de backup esta es la tercera compu teacher híjole teacher pero si se oye cortada y se ve y se ve congelada vaya hay que estar así espérenme hoy sí hoy sí hoy sí hoy sí mejor más o menos decente vea más o menos muy bien le voy a escribir ahorita cómo sería la fórmula de la question pero en el chat de zoom a ver más el sujeto en serio cómo estás diciendo yo no he dicho nada a ver aquí así miren la fórmula de la question have o plus has dependiendo del sujeto que estés ocupando el subject el bin el verb en ing form eso es bien importante en el present perfect siempre se utiliza como verbo auxiliar principal el have o el has eso siempre tienen que saberlo eso es sumamente importante luego viene el sujeto va a depender verdad porque si es he que ocupó have or has has y si es we you all day have a ver si es para pregunta verdad para pregunta correcto para pregunta acuérdense que se modifica verdad el primero va a ir el auxiliar después ver el sujeto después vinieron y lo demás con el andy form les voy a hacer una pregunta ah have you been working late this week han estado trabajando hasta anoche esta semana have you been working late yes i have been yes i have it's your is your perdona i have been working i have been working es para una rostra sería una respuesta corta o podría ser una respuesta larga una respuesta puede ser dos a la vez por ejemplo si usted dice yo le digo have you been working late this week usted dice yes i have oh yes i have been working punto porque esa es la respuesta directa a mi pregunta y si usted me quiere dar extra information more than welcome más que bienvenida ok yes i have yes i have been working every day every day late every day wow so do i i don't know around around 12 hoy le voy a hacer otra pregunta how long cuánto tiempo how long have you been working in the company you are right now cuánto tiempo has estado trabajando en la compañía que estás ahorita en el caso de alelia tiene su propio business pero en el caso de usted how long have you been working in this company i have been working nine yeah nine years nine years wow what about quiero ver quién más what about you mr emerson i have been for eight years i have been working i have been working for jace eight years wow eight years that's a long time yes what about you jaime i have been working for for two years two years in my company yes your company uno tenemos eight years otro tenemos not years otro tenemos two years en el caso de marvin i'm not i'm not i know you're studying right i study what are you studying marvin an architect okay how long have you been studying architecture four years four years pero dame la respuesta de un solo la larguita quiero yo i have been studying i have been studying i have been studying for four years for four years yeah 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 me faltan tres tres me deberían de faltar dos pero me faltan tres hay allá y no te creo bueno está bien pues pero apurate queremos ir a allá en la graduación si es la nacional ya te echaste diez años hijo eso era en la época de la guerra o todavía todavía si todavía pasan en paro a cada rato i'm sorry to hear that bueno ni modo quiero ver que más bridget how long have you been working in your company i have been working for 10 years for 14 years wow congratulations bárbara in my case teacher how long teacher i have been working for 18 years 18 le ganó a bridget bárbara ufale 18 años y 14 mi respeto ahí ustedes se van a jubilar yes yes a ver que le van a dar vean a los 10 años le dieron algo no no ni aunque sea un lapicero no con su nombre que barbaridad que barbaridad que barbaridad que barbaridad 14 años y 18 mi respeto vaya raise your hand who's married a excepción de cizor who's married i teach me you and neida bridget también verdad me me a lelita y mr elvis también ok how long have you been married with your partner 20 years 20 no pero yo creo la clase completa hombre i have been i have been 20 years wow i have been married 23 years for three years wow what about you eneida 23 my case i have been mary for 14 years 14 years wow what about you eneida cecilia o morenita i have been married for 22 years wow 22 years le ganó a lelita buena pavana cecilia no se le cortó romero o rodríguez no es que no rodríguez y después romero ok i have been married for 25 years wow ya son las flores de que de plata silver silver yes nos tenemos nos tienen que invitar hombre no le vamos a llevar regalo ok ok gracias hoy si romero ok i am 32 years old married 32 yes wow mi respeto saben que yo tengo unos amigos que viven en mi pasaje después de mi ellos they have been married for 48 years wow 2 years más y se hacen las de oro esto va a estar bueno espero que todavía estemos vivos si mi 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 husband él tenía una amiga bueno ya la señora todavía está tiene 80 fichas de años pero él asistió cuando celebraron las bodas de oro híjole no le digo que hasta tríos le llevaron pues estuvo buenísimo imagínense así dice el verdad porque yo no yo no lo conocía que chivo nombre que aguante mi papá tienen 54 años pero yo le digo paciencia la de mi madre este chico no está married but he has a girlfriend marvin how long how you been with your girlfriend i have it's part of the class i have been 10 years 10 years with my with my girlfriend 10 years casate bicho desde el high school y es casando si se divorcia it's my first girlfriend and your first love oh that's so romantic oh my god i love you so much i love you 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 what about you let's listen to this guy hoy si no quiere hablar mire mr emerson se fue al baño se fue no 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 hagamos de cuenta y caso que ya está tomando un café ahorita o aguita como emel como marvin a ver les está bien dice problem venga ah tiene problemas con el intervalle está bien pues lo vamos a perdonar ana silvia y usted como está espero que ahí esté ella verdad o jani aquí está duardito maria corea a ver usted hi teacher hi are you married yes how long have you been married with your husband i have been married 14 years 14 years también yes miren creo que el que tiene menos es el vive con 10 years de allí de ahí todos para arriba what about you mr. Jaime Roberto Aldana Beltran hello I'm not married do you have a girlfriend oh hello do you have a girlfriend no I'm single oh you're single oh how long have you been single you see since about five five years I think since five no since what give me the year 2016 2016 2016 2016 yes ok he has been single since 2016 algo bien importante chicos que quiero que que veamos cuando se usa el for y cuando se usa el since ya que Jaime me quito si usted dice since usted tiene que decir ya sea la hora exacta o ya sea la fecha exacta por ejemplo 2016 dijo él verdad since 2016 así dijo él pero entonces si contamos de 2016 a 2023 cuántos años han pasado 17 18 19 20 21 22 23 serían 7 años verdad entonces este sería for he has been single for seven years si mira otro mundo sumamente fácil porque será que Jaime está soltero tanto tiempo porque será hay cada quien yo tengo un amigo que tiene 45 años y todavía no se ha casado ni tiene novio ha de ser bien exigente Jaime verdad no no ahí si no me meto en cambio ahí hablamos después Jaime salud salud no vaya cuál es la diferencia entre 40 sins vale les pregunto a what time does English class starts a qué hora empieza la clase de inglés night o'clock night o'clock perfecto night o'clock pero digamos que son las nueve y media y ni un alma ha entrado solo la pobre teacher está entonces tengo cuánto tiempo tengo de haber estado esperándolos a ustedes si alguien empieza a entrar a las nueve y media 30 minutes 30 minutes vaya entonces yo y al fin van llegando y ahí ahorita yo les tengo que decir que bárbaros chicos I've been waiting for you I've been waiting for you since night o'clock pero también les puedo decir I've been waiting for you for 30 minutes 30 minutes ven el sins es cuando por ejemplo dice la fecha exacta o la hora exacta desde que ha pasado tal o yo situación y el for es el period of time que ha pasado desde que comenzó la actividad hasta ahorita por ejemplo si yo yo a las nueve y media ustedes empiezan yo estoy esperando 30 minutos por ustedes verdad I've been waiting for you for 30 minutes ese es el tiempo que ha pasado desde que comenzó la clase hasta que se dignaron entrar por decir así por eso usé for pero si yo les quiero decir que desde las nueve yo he estado viendo a ver quién entre quién no I've been waiting for you since night o'clock aquí no entra el bye no todavía no esto es otra cosa totalmente esto es otra cosa exacto esto es el presente perfecto continuo esto es harina de otro costal díganos exactamente harina de otro costal ok que es otra vaina de otro costal muy bien perfecto chiquillos chichero tengo una pregunta díganme ya salí yo díganme estoy esperando su pregunta bueno por ejemplo si queremos si queremos decir por casi o por cerca de no perdón desde desde hace casi o desde hace cerca de since para el tiempo ¿verdad? since es desde ajá por ejemplo ajá si queremos decir desde hace como cinco años por ejemplo esa frase pero en inglés desde hace casi cinco años since almost five years ago ajá el el casi ajá ajá pero pero Jaime está preguntando por el pasado ajá wow ok esa es la diferencia el since también se puede usar pero ahí sería otro tiempo verbal mister Jaime qué que es lo que quiere decir si se puede usar si claro esa frase ajá por ejemplo si yo digo since about five years exactly es correcto about five years ago ajá y ahí usted no está haciendo el present perfect ni nada ni el present perfect estoy haciendo otra cosa pero si se puede bárbaro ya ven este Jaimecito si ya las puede todas bueno fíjense que ya paró el tiempo qué rápido vea no lo siento vaya pues chiquillos más tardecito les voy a mandar ahí el homework ok ah espérame espérame aquí vino alguien ay qué precioso bye vaya ya los saludó bye 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 Adiós.